Tú mueves la chapa, tú le das abajo, tú eres ratata, tú eres ratata En Vogue Dominicano, solo con Team Maniático Se acabó la cuarentena, mi cuerpo lo pide, la calle está llena No pares de moverlo, Team Maniático No pares de moverlo, Team Maniático No pares de moverlo, una sola cara No pares de moverlo Mueve la cadera, cha cha Mueve la cadera, cha 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 Mueve la cadera, cha cha Mueve la cadera, cha 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 A continuación los creadores de este vacilón Los que más roncan DJ Víctor La diferencia DJ Alfonso, el insuperable Está temblando, se siente duro Toda la mami chula con ganas temblar los muros Está temblando, se siente duro Toda la mami chula con ganas temblar los muros Mami chula con ganas temblar los muros Está temblando duro, se siente el movimiento Debajo de esa naga creo que es el epicentro El 7.9, dale que voy pa' dentro Tra, 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 tra Temblar no le baje, dale mami aprieta Que si esto se derrumba yo te selló la grieta Temblar no le baje, dale mami aprieta Que si esto se derrumba yo te selló la grieta Temblar no le baje, dale mami aprieta Temblar no le baje, dale mami aprieta Temblar no le baje, dale mami aprieta de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios, que soy un lobo, ay Dios. Esta tipa nada más me llama a los 15 cuando yo cobro. Pa' vacíame como cubeta y déjame solo. Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios, que soy un lobo, ay Dios. Pa' que yo te lo dé, tienes que moverlo pa' que yo te lo dé. Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé, tienes que moverlo pa' que, tienes que moverlo pa' que, tienes que moverlo pa' que, tienes que moverlo pa' esa tipa que me desbandola, suéltame en banda raspándola, yo te corte y se arruete sola, puta toque más como la pescola, pa' vamos allá, ponte a tipa y ponte a bailar, la suela pa' acá, pero a mí tú no me vas a dejar. Dale, si te ruedas, ella está con tu banda de camioneta, deja de coger fío que estoy mochila, tu tarjeta, ella se pone tres caretas, una de la ropa, la casa y también de la jipeta. Yo no sé qué es lo que tú quieres, si me ves con otra te pones celosa, ya a mí no me celes, que es lo que dicen las mujeres, porque si no tengo puerto, ella me dice que no quiere. Banda, banda, el loco usted tiene que a mí dame, que a mí dame. Banda, banda, el loco usted tiene que a mí dame, que a mí dame. PIN MANIÁTICO Desde Sabana de Uchiré, DJ Víctor Mí, la diferencia del Estado Anzuategui. Y ya me dice, ya me dice, ya me dice que la pase a buscar, porque quiere hankyar, porque su novio está pa' la discusión y ya no quiere pelear, conmigo va a culiar. Y ya le ataca, taca, 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 taca Y dale, prende, y dale, pasa A las envidiosas sorprenden Aquí siempre estamos fumando melaza A mí me gustó, a Chimbala le gustó Ella se hizo completa, fui quien la debutó Ella dice que no recicla amores Por eso el novio que tenía los votos A mí me gustó, a Chimbala le gustó Ella se hizo completa, fui quien la debutó Ella dice que no recicla amores Con eso el novio que tenía los votos Y dale a Paca, 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 Paca Y dale a Paca, Paca, Paca Y dale a Paca, Paca, Paca Y dale a Paca, Paca, Paca Y ya sí Y dale a Paca, 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 Paca Y dale a Paca, 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 Paca Y dale a Paca, 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 Paca Hoy dice yo una Lowe Star Con la noche me preguntan, ¿dónde tú estás? Pa' que la vaya a buscar Le da con entonar después de fumar, pa' que la ponga a cantar Y esa baby es tremenda bellaca, si quiere leche ella misma la saca Mala influencia, me son saca, con ese culo que patea como un aca Y mientras mami le pego a esa demonia a mi me sigue el juego No se quita y me responde si ve que le mando fuego Me dice papi ven búscame de nuevo, que de su niema ahora no la quiere luego Encima de mi dale bincotea, demuestra que te ríe pa' la pelea Estoy dispuesta de ca' la paca, pero si me la saca, guaca, guaca Me la chiquera pa' olvidar la taca, 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 taca Cámbiate la tenis pa' la taca, el que anda conmigo se arrebata Te doy el paquete si tu me la empaca Ella me dice que la pase a buscar, porque su novio la trata muy mal Esta maquita quiere bailar, y yo que soy un loco me la voy a robar Y dice así Dale mami no te canse, no te voy a en romance, yo solo te quiero dar Esta noche tu eres mía, no te hagas la loca, yo te voy a castigar Dale mami no te canse, no te voy a en romance, yo solo te quiero dar Esta noche tu eres mía, no te hagas la loca, yo te voy a castigar Te voy a este ritmo y con un flow bien caro, puertorriqueño con dominicano Me da mucho y malo pa' meterle mano, porque en España yo soy yo quemando Quítate tú pa' ponerme yo, en el aventador escuchando cabrón Ella me quiere sabiendo que es un cabrón, me compre una foro y suena brom, brom, brom Ella me lee a su chapa, chapa, su booty se sale del mapa, mapa Me pide leche y me la saca, saca, si no se que encima y me ataca, saca Yo, yo, yo Llegó la para, chimbala de este lado Big One produciendo, el productor de oro BBC, Puerto Rico, España Y en R2 estoy yo que fue, eh J Willie, Lenny Tabare, Omar El Monte Dímelo Jung, las estrellas siempre andan rolling DJ Hawke, la para récord Charlie la jefa, la que controla chimbala de este lado Metallica